64 días. ¿Qué piensas que puede ser esto? ¿El tiempo que llevas sin besar a una mujer? Puede ser, pero lo más importante, este es el tiempo que te llevaría en conseguir de 3.69 a 5.56, o sea, el máximo en Pandaria, si haces absolutamente todas las diarias, todos los warbosses y todo lo que han hecho para que puedas conseguir bronce de manera eficiente. Ya sabéis, por todo este tema de, bueno, vamos a decir, de las ranas, de las cabras, de las grullas, de absolutamente todo, y por mucho que hayan intentado poner ayudas, no ha servido para nada, al punto de que si realmente quieres conseguir bronce y quieres conseguir cosas y quieres farmearte todo lo de Pandaria, lo más rápido es levear a nivel 20. El otro día estuve viendo a Gingy y lo que hacen consiste en que he montado un grupo de 4 personas, todo el mundo va full equipes de heroico de farmear ranas a un casco porro, y lo que hacen es que viene una persona con trial, siquiera, no hace falta ni siquiera que tengas, ¿cómo se dice? La cuenta comprada, porque puedes tener hasta nivel 20 gratis para jugar Pandaria, entras, haces heroicas hasta que llegas a nivel 20, te borras el personaje y te creas otro, y es la forma más rápida de conseguir bronce, en serio, esto no es broma, es así de surrealista la situación. Han buscado otra forma de hacer ranas, como ya sabéis, que si ranas, que si cabras, que si ahora grullas, que estuve haciéndolo media hora y mientras lo estuve haciéndolo, lo nerfearon, ¿vale? O sea que duró poquísimo el tema de las grullas, vamos, estuve allí AFK mientras merendaba, y ellos estaban matando a los bichos y conseguí un par de lesser charms, pero conseguí cuantos 100, que tampoco me sirve de mucho, también nerfeados. Básicamente han acabado con absolutamente toda la diversión del juego, entre muchas comillas, porque claro, yo entiendo que es divertido hacer, pues, yo qué sé, 6 millones de DPS en single target, habréis visto gente que tiene 8 millones de vida en el personaje, a gente que tiene 10 millones de vida, hay tanques que están quedando primeros en DPS simplemente porque tienen un montón de stats en la capa, y yo entiendo que eso es divertido, quedar primero en DPS. Pero claro, yo no sé ustedes, pero a mí me pasa de que ahora como que he perdido mucho la gana de jugar Pandaria, porque me siento como, ¿sabes cuando viene tu primo a tu casa y te dice que quiere jugar a la play contigo? Y tú le das un mando, pero le das el mando desconectado, y está viendo que está avanzando bien el partido en el FIFA, que estáis ganando, y él está pulsando botones súper emocionado, pero no tiene ningún impacto lo que está haciendo. Pues yo me siento un poco igual así, porque claro, me perdí el farmeo de las ranas, me perdí el farmeo de las cabras, me perdí todos los hiper spawn que había, y ahora da igual lo mucho que me esfuerzo, lo mucho que haga, que siempre va a haber una persona que tenga ranas hechas, o que tenga cualquier hiperfarmeo hecho, que va a pegar no el doble, no el triple, sino 25 veces más que yo. Entonces, da igual que yo pegue o no pegue, lo único que importa es que esa persona no muera, que no va a morir, porque de hecho hay gente que incluso se está soleando bosses de normal. Fíjate, este tío no tiene la capa farmeada mucho, porque ya veis que lo está haciendo mucho DPS, pero porque veis que es posible farmearse las raids normal siendo DPS, sin tener la capa muy bufada. Imagínate si tiene la capa muy bufada. Pues bien, ¿por qué comento todo esto? ¿Porque me molesta la situación? No, porque parece que a Blizzard le ha molestado la situación. Porque, atención a esto, van a actuar y van a quitar a la gente que farmeó ranas todo lo que consiguieron con las ranas. Y no solo eso, sino que la gente que no ha farmeado ranas va a tener 40.000, no. Puedes tener hasta, yo qué sé, 400.000, medio millón, un millón de bronce, ahora explico cómo. Pero bueno, poso rápido en el que explican. Hemos estado monitorizando el impacto del farmeo de las ranas que algunos jugadores han hecho durante los primeros 3 días de World Remix. Que esto nota, esto no se hizo solamente los 3 primeros días de World Remix, también se hizo en los 3 días de PTR que hubo de Pandaria. O sea que esto ya sabían que existía este farmeo y la gente lo estuvo haciendo porque en Pandaria ya se hacía este farmeo de ranas. Y en el PTR dijeron, oye, en Pandaria era muy eficiente el farmeo de ranas porque daba muchas cosas de Pandaria, no sé lo que eran. Y si lo hacemos en Remix, en el PTR, funcionó. Y dijeron, oh, perfecto, vamos a hacerlo también en Retail. Y nos lo parchearon, así que esto no es un problema que venga de ahora, sino es un problema que viene del PTR, realmente. También hemos estado trabajando en maneras para responder el feedback de los jugadores sobre la adquisición de bronce, la dificultad aumentada cuando tienes mucho nivel, y sentirte demasiado detrás sobre la gente que ha tenido ventaja sobre las ranas. Pues bien, con Hot Fixes que se aplican hoy, pues supongo que cuando ya este vídeo estará aplicado todo, vamos a ajustar a los personajes que tengan demasiadas ranas matadas antes de que se corrigiese, de que se metiese el nerfeo este, y aquellos jugadores que tengan muchas ranas matadas en su personaje verán que su capa va a bajar mucho de poder a una cantidad, dicen aquí, que un jugador que ha jugado mucho podría de forma razonable alcanzar. Entiendo que no vas a hacer 8 millones de DPS ni de coña, seguirás estando por encima, pero, yo qué sé, como si fueses, supongo que full equipe, no lo sé, la verdad, todavía a la hora que estoy grabando esto no ha salido cuánto te dejan la capa, pero se supone que ya no va a haber esa diferencia de millones de DPS. Este cambio tendrá un impacto más grande la gente que se ha aprovechado mucho más del tema de la capa. Y lo importante de esto, para la gente que no ha farmeado ranas, o sea, la gente de a pie, la gente que todavía no se le ve a un personaje al máximo, la gente que pasa de hacer ranas o que no ha tenido tiempo de hacer ranas o no ha tenido tiempo de hacer otros farmeos, vamos a darte 3 quests a nivel 50, 60, 70, que te dan 3.000, 7.000 y 30.000 de bronce, o sea que inmediatamente, si eres nivel 70, puedes hacer las 3 quests y tienes 40.000 de bronce. Los personajes que hayan matado demasiadas ranas no serán elegibles para estas misiones. Esperamos que con esto se pueda arreglar, no sé qué no sé cuánto, estéis contentos, que por favor nos caguéis en nuestros muertos, por favor, esperamos que Pandario os siga gustando, que quedan todavía 90 días y queremos que sigáis jugando, por favor, por favor, please, thank you, thank you, thank you. Esto no arregla todos los problemas, porque sí, vale, estás lidiando con la gente que ha farmeado ranas, pero también estuvo el farmeo de cabras durante, ¿qué te digo? 8 meses iba a decir, sí, hombre, 8 meses, pero estuvo durante 2 días creo el farmeo de cabras también. Luego está el farmeo este de, bueno, de las grullas, pero no ha sido tan bueno el farmeo de las grullas realmente. Bueno, otros bugs, hay otros farmeos ocultos también que sabe la gente, pero que no los cuenta, porque sabe que si los cuenta va a venir Blitz y le va a hacer su magia realmente, pero solamente van a tomar situación de las ranas, porque creo que es el farmeo más evidente. Supongo que seguirá habiendo gente que tenga demasiado poder en su personaje, eso 100%, porque hay gente que se ha aprovechado de otras cosas, y a lo mejor no veas gente haciendo 8 millones de DPS, pero verás algún par haciendo un millón, gente que hizo otros farmeos, cabe la posibilidad, y aparte, otra cosa, para la gente que no haya hecho farmeo de ranas, realmente no es 40.000 de bronce, esto es 40.000 de bronce por cada personaje que subas a nivel 70. O sea que si tú ya tienes un personaje al 70 y tienes una capa bien bufada, que es verdad que la capa solamente se te guarda hasta 100% de experiencia, pero ahora realmente si lo que quieres es conseguir coleccionismo, todas las monturas, lo que más te renta es una mezcla entera del nivel 20 Twinking, y hacer solamente raidlogging. ¿Qué me refiero con raidlogging? Ahora mismo las recompensas están ultra bufadas, así que lo que te renta es si quieres todas las monturas, tu personaje a nivel 70 lleva a tener 40.000, y luego te creas otro, haces raidlogging, o solamente la diaria de las dungeons para conseguir hilos y ya está, o por lo menos déjala hasta el 25 que vas a subir muy rápido con el 100% de la capa que ya tienes del main, y haces raidlogging, pillas un montón de hilos de experiencia, luego vas leveando facilísimo, y con eso deberías conseguir muchísimo bronce, la verdad. Seguro que ahora el meta será descubrir una ruta súper bugueada para llegar a nivel 70 en un momento, típico de, yo que sé, entregar, yo que sé, 800.000 tokens, o algo así. Seguro que saldrá algo, que Blizzard parcheará seguramente, pero saldrá algo, así que si lo queréis aprovechar, estad atentos a la gente que lo haga, yo que sé, o a mi directo, porque seguramente esto me motiva a jugar a Pandaria más, lo cual me pone contento. Esperemos, y un último aviso que quiero darle aquí a Blizzard, una última nota importante que espero que tengan en cuenta, sobre todo para la gente que ha estado abusando del tema de la capa, y para la gente que no ha abusado de la capa, darnos algo que realmente merezca la pena, por favor, haz que la misión de 40.000 de bronce sea ir a matar ranas. Con eso, creo que ya podemos estar todo en paz, se cierra el meme, se cierra la discusión, y yo qué sé, por lo menos nos reímos un poco, ¿no?, de la situación esta, porque a mí, por ejemplo, me quitó las ganas de jugar a Pandaria, pero si esto hace que esté todo un poco más balanceado, a lo mejor sí que puedo jugar en paz, y sí que puedo raidear, porque mi objetivo en Pandaria era raidear, yo no quería coleccionables, yo voy a seguir yendo con el caballo de Herston, en The War of Wedding, estoy deseando que salga el preparche, estoy deseando mandar el dragón este amarillo que tengo calvo a la mierda, quiero ir con mi Pegasito de Herston volando, que lo quiero mucho. Así que nada, lo dicho, nada, farmear a ranas, farmear a cabras, farmear a peces, farmear a pandas, farmear a cervezas, no sé, cualquier farmeo que haya, ya sabe que tiene los 10 contados, así que nada, cuidado mucho chicos, nos vemos por las islas de la niebla, nos vemos, adiós, adiós, adiós,